¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar uno de los mediocampistas más atractivos del TOTS de la Liga, que es este Fede Valverde. Carta rotísima, hermanos, la que le dieron a este Fede Valverde. Les adelanto que me parece brutal, brutal, brutal. Pero vamos a ver primero qué nos ofrece esta carta. Tenemos un 82 de estatura, que es una muy buena presencia física. No tanto como Llorente, según yo, 2 centímetros menos. Worldcrest elevado, elevado, óptimos para un box to box con doble 4 estrellas. Posiciones, banda derecha, IMC. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Fede Valverde? Reacciones y con postura súper top para este jugador. Potencia, tiro, tiro largo y posicionamiento ofensivo muy importante top con este player. 94 de ritmo obsceno que te permite aplicar prácticamente cualquier estilo de química. En este caso pusimos gladiador. Distribución espectacular, pase corto, pase largo y visión encima del 92. Y un regate top. Ojo, la movilidad, hay que ponerla a prueba. No es la mejor del mundo, aunque tampoco es mala. Defensivos brutales, todo encima de 90. Destacar ese doble 92 en intercepciones y entradas con Worldcrest elevado en defensivo. Y físicamente también locura. Lo más importante encima del 90 y una estamina que es prácticamente perfecta. Rasgos para este Valverde. Saque largo, tiro largo, tiro con parte externa y propenso a lesiones. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones de este Fede Valverde. Y bueno gente, ¿qué opino de este Federico Valverde Team of the Season de 93? Locura hermanos, locura. Es muy, muy, muy bueno esta carta de Fede Valverde. Creo que puede ser, no, es que no sé, el FIFA pasado o el antepasado tenía una carta tos también bastante obscena. Pero es muy bueno chicos, hace todo bien. Todo, todo, todo lo hace bien. Ojo, no significa que tal vez sea un mediocampista perfecto. Pero si buscas un equilibrio perfecto en todo y no te alcanza para un Bellingham. Puede ser de las mejores opciones del juego chicos, puede ser. Por ahí me preguntaban mucho que si me gustaba más que Goretzka. Por ahí me preguntaban que si me gustaba más que Kimmich. Que son tos que me gustaron mucho. Que de hecho llevo usándolos ya bastante tiempo y me siguen gustando demasiado. Tal vez no, pero tampoco es que me guste menos. Para mí está al nivel de un Goretzka. Ya es cuestión más de preferencias. Si tú quieres el componente físico de Goretzka, pues Goretzka puede ser la mejor opción. Si a ti Goretzka se te hace pesado y no quieres sacrificar tanto en todo lo demás. Este Valverde es la opción perfectamente. Si quieres más un Box to Box, este Valverde es mejor que Kimmich. Aunque si quieres un MCD, yo me iría más con Kimmich. Ahora vamos con los apartados individuales de este Valverde. Vamos partiendo con el ritmo chicos, el ritmo es un escándalo. Yo lo probé con Gladiador, que es un estilo de química que me gusta mucho chicos. Siento que está un poco infravalorado. Si bien es un estilo de química al cual no se le saca provecho de manera permanente o en todos los partidos. Cuando se le saca provecho se nota mucho. Sobre todo en el tiro. No hay ningún problema con Gladiador chicos, es un jugador que va volando. Tanto en ataque como en defensa. Si lo quieres meter al área como flecha o como bala, entra como bala. Y si quieres recuperar posición en la contra, también lo hace espectacular en ese sentido. No utilizaría un ancla chicos con este Valverde. Ya si quieres irte muy tryhard, ponle Gladiador, ponle Sentinela, ponle lo que tú quieras. Pero no es necesario ancla en mi opinión. El regate es muy bueno y de hecho me sorprendió chicos porque este Valverde no tiene los mejores stats de agilidad y de balance. Tampoco es que sean malos, no son malos. 88 y 85 respectivamente no son tan atractivos. Yo les digo que no se preocupen en absoluto con la movilidad de este Valverde porque honestamente no tuve ningún problema. Tampoco lo vamos a comparar con jugadores como Kimmich. No está a ese nivel, Kimmich se gira mejor. Pero lo que quiero llegar es que no es un punto de preocupación para nada de este Federico Valverde con y sin el balón. Los work rates es algo que también me parece espectacular chicos, que se nota demasiado en ambas instancias. En ataque es un jugador que pisa muchísimas áreas peligrosas constantemente. Mete mucho gol, mete mucho pase final y parte de esto es esa combinación de posicionamiento ofensivo-defensivo y work rates. Para mí marcan la diferencia porque ya ven en la review de Llorente que no es un jugador tan redondo como este Valverde. En mi opinión es muy bueno Llorente, no estoy diciendo que sea malo. La distribución hermanos, top. No la pongo al nivel de Kimmich ni de De Bruyne. Kimmich y De Bruyne están en un escalón por encima claramente de este Fede Valverde. Pero la pongo al nivel más o menos Don Goretzka. Es un jugador que te puede producir pases muy buenos. La visión se le nota mucho. Y ese combo de pase corto y pase largo es espectacular chicos. En la gran mayoría de casos, en el 95% de las veces te va a producir los pases que quieres. Esa diferencia al 5% son los pases locos que te pueden dar Kimmich o De Bruyne. Que para mí son los mejores que he probado en distribución junto a Messi Team of the Year. Ahora chicos, para mí la principal sorpresa con este Fede Valverde, el lado defensivo y físico chicos, está en todos lados. De verdad, una locura hermanos. Porque no es ese típico jugador que tiene mucho tackle, tiene buen tackle, tiene buenas intercesiones. Este Valverde tiene animaciones chicos, tiene muy muy buenas animaciones. Se le nota de putísima madre el 90 de... Vean ese pase Dios. Se nota muchísimo el 90 de percepción defensiva con los workings elevado. El tackle es espectacular, tiene mucho imán. Una locura chicos. Obviamente va sobrado para posiciones donde se ocupe defender. Yo pongo como extra la posición de lateral, izquierdo y derecho. Aunque me gustaría insistir en que me parece mucha carta para utilizar en estas posiciones. Por último, físicamente, locura chicos también. Fíjense que tenía ciertas dudas porque este Valverde, el 1.82, no es una estatura tipo Goretzka. Y pensé que de vez en cuando iba a dividir balones. Y la verdad es que no chicos, físicamente es muy top. No al nivel de Goretzka obviamente. Pero es top chicos, es muy contundente. Muy, muy sólido, esencialmente. Si lo tienes sin trans. Y no tienes top 5 mediocampistas. Tiene que entrar en tu plantilla de manera súper obligatoria. Además de que los links, en mi opinión, son más atractivos que los de Kimmich Goretzka. Porque veo que más gente utiliza cartas de la liga que de la Bundesliga. Honestamente, a pesar de que Kimmich y Goretzka tengan el hyperlink. Si pensás comprarlo, te va la misma respuesta que con Goretzka. Obviamente Goretzka es un jugador más físico. Si tú buscas solamente fisicalidad, me compraría antes a Goretzka. Pero no me parece del todo malo el precio de este Valverde. Retomando en cuenta lo completo, lo bueno y lo imposible que me parece que es no disfrutarlo, chicos. Porque para todos los estilos de juego tiene algo este Goretzka. Como un mediocampista llegador tiene muchas cosas. Como un mediocampista que recupera balón tiene muchas cosas. Como un mediocampista técnico tiene muchísimas cosas. Y también tiene un ritmo asqueroso. Muy, muy buena carta. Una carta de la liga, hermanos. De un calibre de verdad elevadísimo para este Valverde. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Federico Valverde, Team of the Season de 93. Hermanos, esta carta es un escándalo. De verdad, es muy, muy, pero muy buena. Y es una carta que perfectamente me veo utilizando si llego a sacar en algún punto intranserible. Comprarlo no, porque ya saben que yo ahorita no soy alguien que compre cartas. Pero es muy diferente cuando digo yo no compraría esta carta o yo no recomiendo tanto comprarla a que diga que en mi caso en particular. Si tiene las monedas y quieres un mediocampista a este precio, la verdad es que no me parece un mal precio. Tampoco es que sea un regalo, chicos. Kimmich es un regalo para lo que es, en mi opinión. No lo es, porque ya está rozando el millón. Pero créanme que sí se le saca provecho a lo que vale este Federico Valverde. Rendimiento 96, me parece espectacular este jugador. No más que De Bruyne. De Bruyne me gustó un poquito más. Son diferentes al final de cuentas, pero sí me gustó más Kevin. Y en el calidad de precio le pongo un 80 porque, como ya dije varias veces, es un jugador que sí me veo pagando el precio en ciertos casos. O sí me veo recomendándolos. Un precio justo para lo que es. Es muy, muy bueno. Tear list. Mismo nivel de Goretzka. No mejor que Bellingham. Mejor que Modric. Poquitito inferior a cartas como Kimmich. Inferior a cartas como De Bruyne. Es muy bueno, chicos. Muy, muy, muy bueno este Federico Valverde. Y para mí sí puede ser un top 10 mediocampistas del juego. Sí lo puede ser sin problemas. Apartados individuales para este jugador. El ritmo, como ya dije anteriormente, es un ritmo que no necesitas bustear. Yo, si fuera tú, le pondría un básico, un gladiador, guardián, backbone si quisieras. Le puedes poner powerhouse no mucho. Le podrías poner, no sé, un sniper. Hay muchos estilos de química que creo que pueden ir muy bien con este Fede Valverde. Por eso le pongo un 97. En el regate le pongo un 90 que a mí personalmente me sorprendió mucho. Es un regate top, chicos. No el más top, pero sí es muy bueno. Yo pensé que iba a ser un poquitito irregular por la agilidad de balance y honestamente no. En el tiro le pongo un 88 solamente por la definición. Puede que a largo plazo te falle algunos tiros, pero en general tiene mucho gol este Fede Valverde y sí se aprovecha muy bien por work rates y por posicionamiento. Distribución de 94, espectacular. No me parece lo más top como con Kimmich o De Bruyne, pero me parece muy, muy, muy asquerosa. Defensivamente un 92, hermanos. Me gustó muchísimo defensivamente este Fede Valverde. Ni es genérico, ni es irregular, nada. Todo el tiempo, como diría el Chocas, todo el tiempo performando a máximo nivel, chicos. Es asqueroso defensivamente. Y por último, físicamente le pongo un muy buen 90, chicos. Es top físicamente. Y a estas alturas del juego es muy positivo poner este tipo de calificaciones. La mejor manera de describir a este Federico Valverde, Team of the Season, de 93, me parece muy sencilla. Es un mediocampista de un calibre enorme en la liga y una carta que si sacas tiene que entrar en tu plantilla sí o sí. Comprarlo no me parece descabellado, que ya es algo positivo para una carta de casi un millón. Si buscas un mediocampista de este perfil o un mediocampista que no te falle en nada, creo que hay pocas cartas que podría recomendar más que Valverde en este rango de precio. Por el video yo decía todo y nos vemos en el próximo video.